A todos nuestros amigos de Facebook y a los seguidores de Cristo de parte del Ministerio de Salud, gracias por estar aquí con nosotros y les deseamos una feliz Navidad. Esta canción dice así especialmente para ustedes, a los seguidores de Facebook. ¡Gracias! 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 Soy un frío que te das un reposo de alimento negada. Amar Y mi alma que llena de gozo Que hoy el Señor pronto vendrá Para que se ve en mi corazón Despojándome de toda maldad De toda maldad